Gente del Pescador TV, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en esta oportunidad estamos para presentarles un chiche nuevo para la pesca embarcado de mar. Es un excelente reel rotativo, tenemos únicamente de manija derecha, izquierda no hay. Un reel que tiene un cierre automático de traba con la manija, ven como voltea. Es el liberador del carretel, acá. Y ahí está, recoge. Es un reel que tiene mucha, mucha potencia. Tiene una recuperación de 3, 6 en 1. Ustedes ven que yo giro rápido la manija y el devanador camina muy suavemente. Carretel metálico, tiene una capacidad aproximada de 350 metros de nylon 60. Una hermosa pizarra para la corrida de los tiburones, de los salmones, todo eso para divertirse. Así que es una cosa que realmente lo tienen que aprovechar. Por el programa del Pescador TV, escuchen. 18.600 pesos, ¿ok? Inexistente. No se lo pierdan. Muy buen reel. Tiene repuestos por el momento, después veremos.